¿Puedo regañar a mí? ¿Puedo regañar a mí? Sí, ya creo que lo he hecho, de hecho está, la preparación es la correcta. Se hicieron las carreras adecuadas para llegar en una óptima forma a la Vuelta a Colombia. Esperar y vivir el día a día de la Vuelta y seguramente nos irá a ir bien. Bien, mucha juventud, pero también hay bastante experiencia mezclada y esto es importante. Esto es bastante importante, la idea no es llevar 10 capos a una Vuelta a Colombia porque se te complican las cosas, entonces yo creo que el equipo está bien balanceado para las aspiraciones que tenemos y sobre todo el crecimiento de los jóvenes, que es como la filosofía del equipo. Seguramente, usted casi que es maestro de los jóvenes, ¿no? Sí, maestro en cierta forma, yo creo que hablamos mucho de jóvenes, pero estos jóvenes ya también tienen su recorrido y su vida ciclística muy hecha, entonces en teoría sí, se les enseñaban cosas, pero ellos también saben hacer sus carreras y no es difícil tampoco llevar a los jóvenes en este momento. Bueno, bien, en serio lo he enseñado, usted también es un hombre que estuvo en el giro, ¿cómo fue en el momento de que te comienzan? Bien, yo creo que, pues yo no puedo hablar que viví la época de Lucho, de Fabio, de estos, pero yo creo que se está mejorando y muy por encima de esta época en este momento, o sea, es algo histórico y quizás ni el periodismo, ni la gente del común, ni los mismos deportistas alcancemos a dimensionar lo que es tener a Colombia en este momento el líder de un Pro Tour, que es que eso no es, eso, en este momento yo diría que mucha gente no alcanza a dimensionar eso y eso es algo muy importante. Esto es la preparación muy buena, contamos con un buen ambiente en grupo técnico y de ciclistas, material, patrocinadores, todo se ha dado para que lleguemos en muy buena forma a la vuelta. ¿Y normalmente cómo llegaste? Personalmente llegó bien, hubiera querido contar aún con un poquito más de salud en la preparación y ahorita en la última carrera que fue la vuelta a Antioquía, pues estoy en la caída, pero salí bien librado, solamente fue un golpe que he sabido llevar adelante con la ayuda del médico y ya en estos días de preparación antes de viajar a Ecuador me he sentido muy bien en muy buena forma y aspiro a hacer muy buena vuelta a Colombia. ¿El grupo cómo lo ven? El grupo es muy fuerte, con unos jóvenes cargados de ilusiones y de talento. Nosotros aportaremos la experiencia y la tranquilidad del grupo para en el momento de tener el liderato de la vuelta, que es nuestra aspiración, pues llevarlo acá a la ciudad de Medellín y dejarlo para el equipo. Precisamente esa vuelta de una vuelta a Colombia muy particular, arrancar en Ecuador, ¿cómo ven? Yo tuve la oportunidad en el año 2006 y mi primer año de profesional con Raúl Meza arrancar de San Antonio y el Táchira. Y se ha sabido que grandes carreras del mundo, inclusive Giro, Vuelta y Durán, salió de países mucho más lejos, al otro lado del mar y eso. Creo que se comparte el ámbito ciclístico con otros países de Sudamérica, porque no solo el talento es colombiano, sino en este continente.